Hola chicas, bienvenidas a My Makeup Corner, ¿cómo están? Hola, bueno, el día de hoy les tengo este look preparado muy sencillo pero más que nada el enfoque es en nuestros labios ahora que se está usando mucho el coral es un tono muy bonito que tenemos que aprender a cómo jugarlo para dependiendo de nuestros tonos de pieles pero ahora les voy a enseñar este labial que nos va a ir a todos los colores, todos los sabores y espero que les haya gustado pues este look bueno, que les vaya a gustar porque todavía no lo han visto hola chicas, bienvenidas a My Makeup Corner como pueden ver, hay bastante ruido en mi casita todavía entonces van a estar escuchando este video con unos arreglos en las paredes, tal vez sorry, esto es el único tiempo que puedo hacer los videos si vas a estar en los trabajadores así que vamos a echarle ganas y vamos a empezar que pueden ver ya tengo mi ceja de este lado lista y antes que nada necesitamos tener nuestra pielesita ya tenemos nuestro maquillaje y lo que quiero hacer es tomar un polvito apliqué mi maquillaje en líquido bueno, primero usé el Mr. Matte esta es una prebase que matifica de Givenchy muy buena y este es mi maquillaje preferido que es el de Stila, es el que yo uso, es en el D y lo que tiene el de Stila es de que tiene bastante brillito ilumina mucho el rostro pero hay veces donde como tengo la piel mixta se ve como que ya más de grasosita entonces me gusta combinar estos dos porque me da el acabado que a mí me gusta con el mismo, es el mismo tono de mi piel y después este tiene cobertura construible entonces eso es lo mejor que en ciertas áreas que necesito más me puedo poner más y no se ve todo pastoso entonces ya que tengo eso ahora voy a usar mi polvo que es el mismo polvo, el polvo de Stila y nada más para matificar tantito más o sea, es una pasadita especialmente aquí en el área de los ojos para matificar para sellar nuestro maquillaje y ahora vamos a hacer la ceja como pueden ver bueno, en este lado traigo la ceja un poquito más delgada de lo que normalmente lo tengo me la sacaron un poquito de más se ve muy bien y todo pero nomás es más delgada y el día de hoy quiero algo un poquito más grueso porque realmente nuestro enfoque va a ser en los labios entonces en los ojos no los voy a traer muy cargaditos pero aún así quiero que el maquillaje se vea todo completo y vamos a ir un poquito más edgy entonces vamos a tomar yo tengo el NIC que es el que uso para mis cejas en color brunette el más oscuro siempre me saca de onda los colores los lados, perdón entonces voy a empezar siguiendo la forma de mi ceja como ven nada más hice una línea sobre mis vellitos de la ceja y después voy a volver a hacer otra encima de esta que ya apliqué para subir la ceja al mismo nivel y hacerla un poquito, hacerla más gruesa entonces ya que tengo eso ahora voy a, aquí a la esquina de la ceja la voy a bajar ahí está y ahora simplemente voy a rellenar especialmente la parte de aquí donde comienza la ceja es nada más un rellenito y acá como está bien depilada o si no está tu ceja bien depilada tienes que hacer que las cejas queden rellenitas y que queden parejitas y todo eso aunque tengas ahí un pelillo que se desvía de repente lo puedes hacer con la misma sombra lo peinas incluso hay algunas donde puedes ponerte el gel para la ceja este trae una cerita pero no funciona muy bien así que te puedes poner un gel una cerita para peinarte las cejas entonces ya de ahí ya quedaron parejitas y ahora vamos a trabajar con nuestros ojitos ya sabemos que es importante tener una prebase voy a estar usando la de Too Faced Shadow Insurance y vamos a aplicarle esa base a los dos y ahora simplemente voy a aplicar una sombra color dorado que es de la Victoria's Secret y no sé si estas la pueden conseguir en otros países fuera de Estados Unidos si las pueden conseguir por internet se las recomiendo están buenísimas cuestan 10 dólares nada más Victoria's Secret se llama Silky Eyeshadow y este es el 24K es el dorado está hermosa todas estas líneas de Victoria's Secret están muy buenas y pues lo mejor que les digo están baratas para que la sombra luzca mejor la tienes que aplicar con el dedo entonces vamos a tomar aquí con el pigmento y después vamos a aplicarla en nuestros párpados si yo aplico la sombra con el pincel como esta tiene tiene destellos así tiene brillantina se nota más la brillantina que el pigmento que el color y esto lo que tienes es uno de mis dorados de veras que favoritos porque no tengo me encanta el dorado pero no tengo uno así como que me fascina, me fascina y cuando me topé con este ya estaban todos vendidos y anduve en varias ciudades buscándolo por internet como loca y hasta que una amiga me lo consiguió en una ciudad que está como a dos horas y media de aquí pero y ya no lo iban a mandar y todo y en eso fui a una tienda y lo tenían bueno pues fui a la Victoria's Secret y lo tenían y no hombre pues ahí mismo lo compré ¿verdad? hasta mi suegra salió comprando otras dos sombritas de otros colores unos grisecitos muy muy bonitos este les digo que valen la pena ya cuando regresé a ver si tenían los otros colores ya no los tenían son sombras que la verdad vuelan porque valen totalmente la pena entonces como pueden ver miren nada más que bonito se aplica se ve ese brillito y pues les digo más que nada es que queremos que haya que haya ese color que haya un destello entonces vamos a ya haciendo habiendo hecho esto vamos a rezar las pestañas un, dos, tres y después hacia arriba un, dos, tres hacia arriba para curverlas un poquito más y especialmente si las tienes cortitas entre más las curves pues más más grandes se te van a ver más larguitas y este entonces son tres veces hacia arriba y ahora voy a usar el Make Up For Ever el Smokey Lash para que le dé volumen a mis pestañas incluso este pues es un look de día si quisieras aplicarte pestañas individuales para levantarle más a a tus ojos lo puedes hacer o si quieres este usar pestañas ahorita les voy a enseñar como las pestañas que tengo no me las voy a poner que les digo como no tengo todavía todo fuera no sé ni dónde está mi goma y no sé dónde está mis tijeritas para cortarlas que no me las pude poner porque me quedan un poquito largas pero miren qué bonitas están son así como que vienen en trocitos así que vienen juntitas entonces eso está muy padre porque dan también un look más natural entonces ya tenemos las pestañas y ahora vamos a el rubor y este es uno de MAC se llama Posey Posey y este es un rubor en crema que es algo que no había sacado entonces vamos a tomar el rubor y lo que voy a hacer la ventaja del rubor en crema lo aplicamos bastante pero es de que podemos definir nuestros cachetitos entonces vieron que me lo puse en diagonal no se preocupen ahorita se ponen más se ponen de más lo rebajamos pero lo que quiero es que vean cómo podemos definir el rostro con esta con nuestro rubor en crema entonces esto ya hace con que se vea más delgadita la cara entonces si tiene su ventaja los rubores en crema porque se notan un poquito más a veces la desventaja es de que para las pieles que somos de mixta a grasa es de que se nos desvanece muy rápido pero no se preocupen ahorita les voy a decir qué hacer sino que pues ya saben que yo tengo esa situación entonces ya que lo apliqué aquí se me vino un poquito más de aquí abajo no importa podemos tomar nuestro maquillaje con el mismo maquillaje así poquitito aplicamos aquí abajo nada más para quitar ese exceso y listo ya lo ya lo levantamos un poquito más y para sellar el rubor lo que hacemos es que podemos tomar un rubor de un tono similar pero que sea polvo ya con esto aplicamos tantito y lo aplicamos encima del que ya pusimos y con esto uno lo sella y nos dura más tiempo ese rubor entonces eso es lo que hago para que dure más el rubor en crema y ahora pues ya nada más falta nuestro labial y el labial que voy a usar es el de MAC es el Viva Glam los que acaban de salir de Viva Glam Gaga Viva Glam Cindy el Viva Glam Gaga está fabuloso pero no es para pieles morenas a morenas oscuras es nada más para pieles blancas entonces el Viva Glam Cindy es para todos los tonos de pieles así que vamos a usarlo si eres blanca hasta si eres morena oscura no importa este se te va a ver muy bonito entonces vamos a aplicarles el Viva Glam Cindy y es un coral rojizo así es como lo están promocionando y aquí está el color está bien bonito para diario para la noche para lo que quieras entre más blanquita seas más rojizo se te va a ver entre más monedita seamos se nos va a ver más coralito entonces espero que les haya gustado este tuto y espero que no haya salido se haya escuchado tanto tanto ruido y algo sencillito pero muy padre para poder salir en tu día así que aprovechemos los labios con color ahora en esta temporada un besote chicas bye un besote chicas